...iniciativa, apoyar la iniciativa Más Pérez. Como Cámara Representativa de aquí de Reynosa, Cámara Estabantera, nos unimos a este proyecto. La idea es fortalecerlo, buscar que toda la franja fronteriza entre en este proyecto de descuento, de pagar el impuesto. ¿De qué manera? Obviamente apoyando, haciendo un frente común lo que es toda la zona fronteriza, principalmente. Como Cámara, es representativo aquí de Delegación Reynosa, aclarando. Estamos apoyando esta iniciativa. No sé si... Bueno, pues agradecer también la presencia de ustedes, como siempre, que nos han apoyado, siempre que se les ha solicitado. Y bueno, sí, pues la intención es apoyar esta iniciativa de los diputados para poder disminuir el impuesto del 16 al 8%.